El partido del domingo a las 4 de la tarde queda un remanente a esta hora de 1500 entradas de generales preferenciales, se pulverizaron todas las entradas para socios. ¿Qué decir de lo futbolístico? Que recupera la defensa tradicional, que tiene retoques en la mitad de la cancha, donde va Memo Montero por adentro, donde va a ir a Franchino por afuera, y que tiene el gran cambio de meter al pibe a Franquito Soldano en reemplazo de Lucas Gamba. En alza para Unión el hecho de haber recuperado la capacidad de gol. En baja esa distracción de vuelta con Rafaela, en pocos minutos dos goles recibió el equipo de Madelon. Madelon charlaba en este momento con los jugadores, le iba a decir cuándo quieren concentrar, hablando de este feedback, de esta ida y vuelta que tiene el entrenador con los jugadores. Algo más de la cobertura del litoral el lunes, gane quien gane, el litoral publicará el póster del ganador de este derby, ¿será el del desempate? Lo veremos.